Y para amar, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. Después de tantas cosas que han pasado, cuando hemos vivido, los hemos levantado, momentos buenos, duros, difíciles, que nos estamos demostrando a Dios, a nuestra familia, a nuestros padres, y a pesar de tantas cosas, el amor lo puede todo. Y aquí estamos, y lo estamos demostrando. Eres el hombre de mi vida, mis hijos, tú, te amo con todo mi corazón. Bonito aplauso. No es cierto que íbamos a celebrar el amor en esta tarde, y de eso se trata, ¿no? Estos votos son para toda la vida, para celebrar juntos, ¿no? Cuando estén felices, tienen doblemente felicidad. No, no. Porque tú te alegras las cosas que le pasan a Rigoberto, y Rigoberto se alegra por las cosas que...